Como sabrás, muchos perros lo pasan muy mal cuando se quedan solos en casa. Si tienes un cachorro y quieres que esto no llegue a ocurrir, te voy a decir ahora mismo cómo puedes hacerlo. Lo más importante cuando queremos que un perro se acostumbre a quedarse solo es tener en cuenta que no debemos irnos a los extremos. Es decir, por un lado no es nada bueno que el perro esté siempre acompañado, porque eso hará que no se acostumbra a esos periodos de aislamiento, de soledad, pero por otro lado también es muy importante que no hagamos salidas muy largas cuando llegamos al cachorro a casa. Si estas salidas son necesariamente largas y el perro se acostumbra o percibe que va a ser algo muy desagradable para él, lo que vamos a conseguir es que esto cada vez se refuerce más y al final tendremos un perro que también lo pasará muy mal cuando se quede solo. Por tanto, lo que mejor podemos hacer es intentar que al principio las salidas sean cortitas, que sean de duración variable pero dentro de un periodo de tiempo breve y que estén asociadas a algún juguete o algún tipo de actividad que al cachorro le estimule mucho. Normalmente los juguetes que dispensan comida son juguetes muy aceptables para esta situación y entonces si hacemos salidas a lo mejor de 5 minutos, de 10 minutos, durante los cuales el cachorro está jugando con ese juguete, prácticamente no se dará cuenta de que nos hemos ido y cuando queramos nosotros volver, el perro asociará con que ha estado jugando, ha sido algo agradable y no presentará el problema que, como decía antes, presentan muchos perros que nos vienen a consulta. Teniendo en cuenta estas tres cosas, creo que podrás conseguir que el animal se quede bien cuando esté solo y será algo muy agradable para la convivencia con él y para todos. Creo que este vídeo puede ayudar a mucha gente. Si tú también crees así, ya sabes, compártelo.